Sentir en primera persona lo que vive una mujer cuando es acosada por la calle o cuando protagoniza una entrevista de trabajo sexista. El Ayuntamiento de Málaga echa mano de las gafas de realidad virtual para invitar a malagueños y turistas a ponerse en la piel de una mujer con motivo del próximo 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. Será los días 23 y 25 de noviembre en la Plaza de la Constitución y el 24 la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y por eso en esta campaña para comemorar el 25 de noviembre, igual que hemos hecho con una campaña institucional, igual que hemos hecho recientemente hace unos días con Naciones Unidas, sumándonos a otras campañas que ya existen, yendo todas las instituciones y todas las acciones de la mano, aquí queremos tener una campaña que en este caso hable de lo que sufren las mujeres, los que sufren una vez que ocurre esta situación, porque a veces se piensa que es una broma, una broma cuando un chico le lanza un piropo a una chica, se piensa que es una broma cuando se atosiga, o se le dicen a las chicas que guapa eres, que bien lo harías, que bien estarías conmigo, pero muchas de estas circunstancias dejan traumas psicológicos, dejan perjudicadas a estas mujeres que se sienten que su vida no es tan normal como desde fuera se piensa, y por eso nosotros siempre animamos a denunciar. Será una de las actividades de la campaña institucional contra la violencia de género que este año pone el acento en el maltratador bajo un lema muy contundente, se llama maltrato y lo sabes, desmontando así las excusas que hombres y sociedad todavía dan en muchos casos, con frases como, es que soy muy celoso, no me gustan sus amigos, no quiero que salga sola o ella se lo habrá buscado. Muchas veces el maltratador pone todo tipo de excusas, no solo cuando va la policía, sino en el propio juicio sigue poniendo excusas, excusas delante de los amigos, delante de las familias si tiene que ponerlas, y nosotros hemos decidido que ya está bien de excusas, que a las cosas hay que llamarlas por su nombre y por eso se llama maltrato, y él lo sabe, y las excusas que se ponen son para no reconocerlo, pero sabe que es maltrato. Y queremos poner, de nuevo, que en muchas ocasiones hablamos más de la mujer como víctima y demás, la situación límite en la que se encuentra, lo que supone para ella el romper con su vida diaria, sin embargo, este año queremos poner el acento en el maltratador. Además de la manifestación en la tarde del 25 de noviembre, las asociaciones del Consejo de la Mujer, el Instituto Andaluz de la Mujer, Diputación, Subdelegación y Ayuntamiento, organizan un tendedero de ideas, lazos humanos y una performance contra la violencia, el 17 de noviembre, entre Calle Larios y Estracha. Se hará un tendedero de ideas, es decir, como si fuera un tendedero de la ropa con sus cuerdas, donde toda la ciudadanía podrá ir dejando sus ideas respecto a lo que sucede con la violencia hacia las mujeres, lo que le suscita posibles soluciones, sentimientos encontrados que muchas veces tenemos, y queremos la participación de hombres y de mujeres. Además de eso, se formarán también lazos humanos contra la violencia hacia las mujeres, y se hará una performance específica también para recordar lo que es el 25 de noviembre. La educación es sin duda clave para acabar con esta lacra, de ahí que se hagan especiales esfuerzos en el alumnado malagueño a través de cursos y talleres de prevención. También la pasada semana las instituciones malagueñas daban un paso al frente, uniéndose a la campaña de ONU Mujeres, He for She, que invita a hombres y niños a ser agentes del cambio por la igualdad de género. Estamos aprovechando el día 25 de noviembre, y a partir de ahí, durante la Navidad, vamos a tener un stand de recogida de firmas en calle Lario, institucional, para que cualquier persona que se acerque a Málaga, que no solo somos los malagueños y los malagueñas, también mucha gente de otras provincias y de los pueblos de Málaga, puedan sumarse a esa campaña internacional, donde los hombres intentemos dar un paso adelante y ponernos el papel de las mujeres, porque al final es lo que se piensa que es más necesaria, las mujeres estáis hiperconcienciadas, y hay cada vez más hombres que están hiperconcienciados, pero yo creo que todavía no somos lo suficiente, y hasta que seamos lo suficiente y los hombres podamos estar un paso, ya no solo al lado, sino delante, con las mujeres y animando en su lucha para que la discriminación, para que la igualdad sea completa, y por supuesto, luchando con mucha fuerza y enérgicamente contra los malos tratos, pues no será suficiente. En el último año, el Ayuntamiento de Málaga ha atendido a través del servicio urgente de atención a 377 mujeres maltratadas. Si estás siendo maltratada, no lo dudes, llama, denúncialo.